El corazón En la mañana puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama Pero se me apaga el sol cuando se marcha Y cuevas los ojos en la ventana Se me llena el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Se te mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo mirar Quiero volar contigo Voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle la tristeza No se cruce en mi camino Quiero volver contigo Quiero volver contigo ¡Agugué, lloré, lloré que no iba a perderte! Y lloré, lloré y juré que no iba a perderte Si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Como yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré, como yo, nadie te ha amado. Viviendo en mi soledad, queriendo tanto de amor, como yo, nadie te ha amado. Y mi soledad, queriendo tanto de amor, como yo, nadie te ha amado. Y mi soledad, queriendo tanto de amor, como yo, nadie te ha amado. Gracias por ver el video